El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es miércoles 12 de abril y aquí están los titulares de las principales informaciones del día. En pie de cuesta, el gaula de la policía capturó a este rata, que extorsionaba a un campesino con 100 mil pesos mensuales. Y no contento con eso, le pidió una cuota extraordinaria de 15 millones de pesos, a cambio de no atentar contra su familia, pero lo capturaron. En Bucaramanga, fuertes controles realizará la policía para evitar la accidentalidad en Semana Santa, según el general Juan Libreros. El general Juan Libreros, comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga, dijo que por descuido de dueños, 48 motos más que el año anterior se han robado este año. El año pasado, 114, y este año se han robado 162 motos. Desde Neiva, Pintalito, rumbo a Bocóa, partió la caravana de motociclistas liderada por Erwin Hoyos, con la participación de César Robles, presidente de Catrechimba, Santander, representando a nuestros motociclistas. Me gustaría que alguno de los periodistas... En Bucaramanga, ¿cuáles serán las influencias para que las autoridades de tránsito y de espacio público de la alcaldía no sancionen a los señores de Producto de la Victoria? Porque parece que fueran intocables, obstaculizan la vía, montan camiones en aceras y nadie les dice nada. En Girón, a Planazo Rimpio, a Rabo Pelado, le dieron a este rata que atracaba a trabajadores cuando llegaban a sus hogares, bien por los hombres de negro. 535 capturados por ratas, 298 por lesiones personales, 233 por fleteros, 43 por asesinos y 24 por concierto para delinquir. Es el balance que presentó el general Juan Libreros, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. En la calle 34, con carrera 17, un SPAR negro de placas MBK310, que se voló del lugar de los hechos, omitió el pare, le partió las piernas a este motociclista. Y como cualquier cobarde, salió corriendo, pero más adelante lo cogió la policía. Este motociclista viola las normas de tránsito, como lo hacen muchos y piensan que nunca le va a pasar nada. Se sube en el andén de la carrera 27, para luego subir por la calle 48 y hacer el giro indebido, no hacer lo correcto. En Aguachica. Está la ratica que recibió al camino a robar. Esa no era. Este otro rata se metió a atracar en el barrio Santa Cruz, se metió en un casino, los atracó, y luego los de negro lo capturaron y se lo entregaron a la policía que llegó oportunamente. Si no, a tablazo limpio y a rabo pelado, le hubieran tocado lo mismo que el anterior rata. En Aguachica, un contrabandista de gasolina muerto y un herido, cuando pimpineros quisieron hacerle azonada al ejército, se les olvidó que con el ejército no se juega y no se les pudiera agredir. Quisieron hacerle azonada y este es el resultado contra los ilegales. El general Juan Alberto Librero se refirió al caso de freteo el lunes en la carrera 27 con González Valencia. Y los resultados del plan semáforos con requisas para frenar los delitos en la ciudad. En el municipio de Tona tembló esta mañana a las 6 y 28 minutos de la mañana. El movimiento símico se sintió en Los Santanderes y en Boyacá. En Tibú, con menos de 30 mil habitantes y 30 asesinatos y Turbo, las ciudades más pequeñas son las que registran el alto número de delitos. Bucaramanga se ubicó en el puesto 14 con 26 casos de asesinatos entre más de 530 mil habitantes. Estas y otras informaciones del día las estaremos emitiendo en la presente transmisión de impacto. El defensor de los motociclistas. Saludos moteros, dos al pecho, uno arriba. Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. ¡Cúmprele a Santander! ¡Cúmprele a Espumas Santander! ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera, Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. 6 pabellones. 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. En la perfumería de químicos y sabores, usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. 4 Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de Los Cascos en Bucaramanga. 4 Plus. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. 4 Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. 4 Plus. Saludos, moteros. Olea Echeverry está haciendo, está viendo a esta hora impacto. Muchas gracias. Aquí lo que no podemos es echar publicidad de nadie porque me tienen que pagar porque esto aquí no es gratis. Aquí pagamos 6 millones mensuales. Y si usted quiere que le eche la cuña porque hay unos televidentes que han dicho écheme la cuña. Pues no, páguenme y con mucho gusto les echo la cuña porque aquí tengo que pagar. Y si quiere que le salude también voy a cobrar por los saludos de que me salude a mi tía. No, así no. Solamente reportes de sintonía. Nada más. En Piedecuesta, ¿qué tal este rata miserable que capturó el gábula de la policía? Se dieron cuenta que un campesino llegó de Vélez que vendió la finquita y compró otro terrenito por ahí en una finca, en un sector rural de Piedecuesta. Se dieron, le ayudaban a hacer trámites, le hacían negocios al tipo, siempre lo robaban. Ah, pero no contento con eso y como sabía que tenía platica, se hizo pasar, cambió el hablado, el acento y empezó a llamar por teléfono extorsionando a un campesino a decirle que sabía que había vendido una finca, que tenía plata, que eran del grupo tal, de las águilas negras, no sé qué más. Y que tenía que pagarle tanto mensual para la guerra porque si no que lo iban a atentar y a matar contra su familia. El campesino vino con ello y le pagó 100 mil pesos mensuales. Ah, pero no contento, este rata miserable, junto con otro compinche que ya van a capturar, le empezó a decir al campesino que tenía que darle 15 millones de pesos y que tenía que ir allá. Pues fueron a la finca del campesino. El campesino se había mamado ya de que lo estuvieran robando. Le comentó al Gáula, el Gáula montó el operativo, pero el tipo, el rata fue hasta vivo, el bobo. Se metió a todas las habitaciones y miró por todos lados que no hubiera policía ni nada. Pero resulta que en una de las habitaciones ya los policías lo estaban esperando. Y cuando recibió la plata, los 15 millones de pesos, los supuestos 15 millones que estaba pidiendo el campesino para no atentar contra él y su familia, pues lo capturó el Gáula. La abogada dijo que no, que a él no lo habían capturado así, que era que él había ido a cobrar una plata que le habían mandado con el señor. Pero lo cierto es que el Gáula tenía llamadas, tenía videos, tenía audios de muchas cosas y de muchas conversaciones en las cuales él exigía la plata al campesino y lo capturaron a este rata. Un recurso mío también de la escuela de Santa Rosa. ¿Usted es de Barranca? Claro. A tipo lo capturaron, como les dije, en Piedecuesta, en el momento que estaba recibiendo la plata de la extorsión en una finca. Y por eso el Gáula lo judicializó, lo presentó. Aquí lo ponen de espalda, no lo podían mostrar de frente porque en ese momento no le habían legalizado la captura. Pero ya hoy mismo le legalizó la captura. Miren, ahí lo ven ustedes. Margarita, ¿sí puede devolverse un poquitico? No, no puede devolverse, ¿no? Y congelar la imagen. En donde el tipo voltea a mirar así un momentico para el otro lado. Ahí, ahí, congelenlo. ¿Podemos agrandar la imagen un momentico? Bueno, ahí se ve el rata, de todas maneras ahí se le ve la cara. Lo cierto es que este delincuente quería hacer de la suya, o sea, haciéndose pasar por un grupo armado ilegal que no sé qué más que iba a matar al campesino. El Gáula fue muy vivo, el campesino fue más vivo que el otro que se creía inteligente. Y no fue tan bobo, el bobo resultó ser otro. Y el que ríe de último ríe mejor. ¿Qué dice el comandante de Gáula? Ahora escucha, veamos las declaraciones, adelante los andestes, las declaraciones del mayor Carrillo, comandante de Gáula, sobre este caso. ¿Cuáles son los móviles que se presentaron? Cuéntele usted el cuento a la autoridad, a los televidentes, mayor. Reinaldo Andrés Carrillo Montaño, comandante del Gáula de la Policía en Santander. Bueno, mayor Carrillo, ¿no se pudo pasar a este paso del capturado por extorsión? El Gáula de la Policía Nacional logró la captura en flagrancia de un sujeto en el momento que reclamaba 5 millones de pesos producto de una extorsión. Este caso es bastante particular teniendo en cuenta que días anteriores abordaron a la víctima, le hicieron creer que en un predio de propiedad de la víctima se encontraba una caleta de armas y que necesitaban sacar esa caleta de armas para poder cobrar una recompensa que otorgaba el Estado. La víctima ingenuamente les otorga un dinero para sacar la supuesta caleta. Después de dar el dinero le manifiestan que no iban a pagar recompensa de nada y empieza a recibir llamadas de un presunto grupo armado delincuencial al margen de la ley en donde le hacen saber que necesitan que les devuelva las armas o en su defecto le cancele 15 millones de pesos. Es así como este ciudadano al sentirse víctima del delito de extorsión acude al Gáula de la Policía Nacional, coloca el denuncio, realizamos la investigación y logramos la captura en flagrancia de este sujeto en el municipio de Piedecuesta. ¿En qué parte del municipio de Piedecuesta? En la zona céntrica de Piedecuesta se logró dar la captura del sujeto. ¿Cuánto tiempo les llevó a dar con el sujeto? Cuatro días duró la investigación. ¿Es muy importante en estos casos que tiene la ciudadanía que la campaña Yo no pago yo denuncio? Es importante recordarle a la ciudadanía que el Gáula de la Policía promueve la campaña Yo no pago, yo denuncio a través de la línea 165 de la Policía Nacional, del Gáula de la Policía Nacional. Nosotros con resultados demostramos que es efectivo la labor que nosotros realizamos a diario. Bien, Mayor Carrillo del Gáula de la Policía, así es que queremos resultados positivos de una vez operativos y duro contra todos esos ratas que creen hacer de las suyas y resulta ser más miserables. Saludo para Elguiar Cañas, administrador de Suzuki Mundo Cross. También para Yaila Girley Hernández, quien próximamente será una oficial de nuestro glorioso ejército nacional. Estará en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. También para María Celeste Velázquez, en apartado de Antioquia. A Manuel Antonio Caro, en San Antonio del Táchira. A Lirio Villamizar, que está en el Hospital Internacional. A la Zuli Pacheco, en Ciudad de México, en el DF, que está adelantando una especialización. Hija de mi amigo lejarlista renegado Alejandro Pacheco. También saludos a esta hora para el ingeniero Wilson La Torre, del Club Catrechimbas. Al pastor Juan Carlos Rojas, de la Iglesia Ciudad del Reino, en sintonía. También para Julián Rojas, de la Feria de las Dos Ruedas. A Luis Fernando Murillo, de Motoriente. Doña Noemía Naya Zárate, saludo motero. También para el mayor Dávila, de la Sijín. El intendente coronado es la seccional de Tránsito y Transporta, etcétera. También para, ¿quién más? Bueno, hay muchas personas que nos sintonizan en Italia. Antonio Privitela, Chichilio. También están en sintonía en este momento televidentes como Sofía Rincón, Pipe Ferrer, Tayro Flores, Rosita Zanahoria, Méndez Flores, L.D. Méndez Flores, Germán Nava Velásquez, Álvaro Quique, Delgado Galvis y todos los que a esta hora nos están sintonizando, Daludo Motero. Suzuki, tiene la oportunidad de que usted compre esta espectacular motocicleta, la GSX R125, la más. Valía 5 millones 550 mil pesos, bajó a 5 millones 95 mil pesos, casi 500 mil pesos, vea usted. En cualquiera de los concesionarios Suzuki, en Bucaramanga, Florida Blanca, Pidecuesta y cualquier municipio de Santander. También la GSZ 150, una moto que es inyección, o sea, no se queda en la altura, en las alturas como Picacho, como La Línea, como… ¿qué otro? Bueno, todas las… el del páramo de letras, todas las grandes alturas que tiene nuestra querida Colombia, vales 7 millones 392 mil pesos. Saludo para todos los concesionarios de Suzuki que también están en la sintonía en este momento. Seguimos en impacto. En Bucaramanga, fuertes controles, realizará la Policía Nacional a través de todas sus especialidades de turismo, de tránsito y transporte, de vigilancia y también de carabineros para brindarles seguridad en la Semana Santa a todos los santandereanos, según el general Juan Libreros. Aquí está. Tanto nacionales como intermunicipales realizando los respectivos controles con el único fin de contrarrestar la accidentalidad y las muertes por accidentes de tránsito. Estamos verificando los sistemas técnicos mecánicos de los vehículos, controlando la velocidad, que las personas, los conductores respeten las señales de tránsito, que no conduzcamos en estado de alicoramiento, que si se van a conducir por tramos largos vayan dos conductores, que si sólo va un conductor se siente cansado, que haga unas pausas activas, se baje, repose para continuar su recorrido. Asimismo, estamos verificando el transporte informal. Son una serie de actividades que se está haciendo en cuanto a tránsito. Son especialmente críticos de las carreteras de Santander, ¿dónde hay que tener especial cuidado? Bueno, yo creo que todas las vías requieren de especial atención, si no se conduce con todas las precauciones, con todas las recomendaciones que se están dando. De tal forma de que la Policía Nacional, con su seccional de tránsito, está en todos los ejes viales dando estas recomendaciones. Asimismo, ya con otras especialidades estamos desarrollando unos planes especiales con la Policía Ambiental, revisando en las plazas de mercado el estado de algunos alimentos que son muy comunes para esta época. Bueno, eso es lo que dice el general Juan Libreros, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Saludos para todos los televidentes que siguen con nosotros en la sintonía, los moteros venezolanos. También para, allá dijimos que la bella Zulipacheco en el DF, se están deudando conmigo, ahora sí. Saludos para Pablo Vargas, mi amigo Pablo Vargas, mi hermanazo, el zapatero Pablito, el duro de Conucos. Para Pipe Ferrero, Mayra Guevara, que también nos está sintonizando. John Luna, también está en la sintonía. Wilson Plata. Gladys Arenas Pérez, que me encanta tu programa, está en sintonía en Quirón. ¿Que mire muro? No, no, yo no miro ningún muro de nada. Yo estoy ocupado en este momento y si me quiere que le eche la cuña, pues se la hacemos. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo en Bucaramanga también sucedió, uy carajo, otro caso aberrante en donde, ah no, perdón, esto ya es, ya esto no es aberrante, este es el general Libreros, dice que en Bucaramanga se ha incrementado el hurto de motocicletas, ¿por qué? Porque los dueños las dejan botadas, ayer vimos como los policías y tránsito recogiendo motos que estaban en la vía pública abandonadas, gracias a Dios se las lleva la grúa, pero muchas veces se las llevan los ratas, este año van 48 motos más que el año pasado que se han robado, el año pasado se robaron 114 en total y este año ya van 164. Y los dos motos robados. Sido por ustedes, porque lo hemos hablado en diferentes escenarios, tenemos un incremento del hurto a motocicletas, tenemos un incremento del 42 por ciento con 48 motocicletas hurtadas más en el área metropolitana, 162 motocicletas hurtadas este año contra 114 del año anterior. Otro, tenemos 162 motocicletas hurtadas este año contra 114 del año pasado, un incremento del 42 por ciento. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este delito? Teniendo en cuenta que el 95 por ciento de las motocicletas han sido hurtadas en la modalidad de aladas. ¿Qué son aladas? Pues no hay violencia, sencillamente se deja la motocicleta y al momento de salir no la encontramos. A la par con la parte investigativa, donde la seccional de investigación criminal, la SIJIN, está adelantando seis investigaciones contra estructuras delincuenciales dedicadas a este tema, también estamos actuando mucho en la parte preventiva y aquí yo sí les pediría el concurso de todos ustedes que a diario son tan importantes para la ciudad de Bucaramanga de que en sus mensajes hablemos con la gente, de que hagamos mucha prevención. ¿En qué sentido? De que no dejemos las motocicletas en sitios públicos, en sitios desolados, porque se pueden robar la motocicleta, que utilicen el parqueadero público, sitios autorizados para el parqueo de motocicletas, tenemos la marcación de autopartes, muchos de ustedes nos acompañaron en campañas que hemos hecho dejándoles un globo, dejándoles un regalo, diciéndoles que su motocicleta no sea un regalo para los delincuentes, como entrando en conciencia a los usuarios de este medio de transporte, porque vuelvo y repito, el 95 por ciento de los casos que se han presentado han sido en la modalidad de aladas. Lo que está sucediendo, mucho descuido y por eso se están robando las motos. Saludos para Marcos Núñez, Marcos y Juaco, María Inés Campos Martínez en Zipaquirá. María Inés, Inésita, saludos al Coyote y un placer haberlos tenido aquí en Bucaramanga. Para Toño Radical en Cali, de Arcángeles Biker, también nos está viendo en vivo en este momento a través del Facebook. Mi hermanito Nelson Velásquez Pereira en Santa Marta con su suegro, el señor Flores, Alvarito Yurley, su esposa Magda también está sintonizándonos. Mis sobrinitos queridos, Anginatalia Velásquez Flores y, por supuesto, Nelson Santiago, que también nos está, y por supuesto no voy a dejar de saludar a ese gran amigo Elkin, que está sintonizándonos. Muchas gracias. A Estefanía Pacheco, Hugo Joya. A Estefanía Pacheco está reportando sintonía en Medellín, Estefanía. Creo que Estefanía es una bella morenaza que le gusta mucho el, ¿cómo se dice? El Gil concierto, Estefanía. Me encantaría tenerla aquí en Bucaramanga en el programa que me mandara una composición para impacto en ese momento y la pasamos. Hugo Joya, John Luna. También para Marco Núñez, reportando sintonía Marcos y Huaco. Bueno, son muchos los televidentes. Omitar Escalante, Omitar Escalante, Marco Núñez, de Huaco en la 36. Hay cantidad de televidentes que a esta hora necesitaría de 1.400 y pico de televidentes viéndonos en vivo por Facebook. Fernando Flores, desde Campohermoso. No se les olvide que si usted viene a Bucaramanga, vaya a esa Florida Blanca, ¿a qué? A comerse una deliciosa oblea en Pasiones Florideñas. Lo más típico es llevar obleas para otra parte de Colombia o cuando vengan a visitarnos, que vengan a Pasiones Florideñas, porque es delicioso. En la carrera quinta, 3.22 y también en la sucursal. El nuevo producto, que es el que a mí me gusta, la chocoblea. ¿Qué es una chocoblea? Tiene Nutella y crema chantilly. Una delicia, la que me encanta. 9 de la noche, 26 minutos. Seguimos en impacto. Veamos a continuación que el general, desde Neiva a Pitalito, rumbo a Mocoa, mi amigo Hermin Hoyos, director del programa Voces del Secuestro de Caracol, junto con el presidente de los Catrechimbas, en Santander, mi amigo, ¿cómo se llama? Mi amigo César Robles, nos envían este saludo. Estamos aquí en la novena brigada, en Neiva, listos para salir en este recorrido hacia Garzón y Pitalito. La caravana lista con el apoyo del Ejército de Colombia, con el apoyo de la quinta división de la novena brigada. Los camiones de fondo, listos para arrancar, porque... Todos somos Mocoa, todos somos Mocoa, todos somos Mocoa. Tantan, bien, bien, todos somos Mocoa. Qué bien, por esos motociclistas colombianos, liderados por Hermin Hoyos, que recogieron docenas de calzoncillos para hombres, docenas de cucos para dama, para niño, toallas sanitarias, desodorantes, comida, Percho Martínez, los clubes de moto, los clubes de ciclistas, todo mundo colaboró, todos los que José Velázquez convocó, siguieron llevando ayudas. Qué bien, para Miguel Rondón, desde Santana, el grupo Stunt R21. Bien, bien, Miguel Rondón. Hugo Joya, Sara García, también reporta sintonía. Pelu Triunfo, José Jimmy Fútbol. Ah, José, Jimmy Fútbol, el que me enseñó a jugar fútbol. Ah, qué tal este. Pelu Triunfo, bueno. Mi hermano Nelson Velázquez, Vereira, Álvaro Quique, Delgado Alvis. También Marienes, allá la saludamos a Marienes. Rú Amparo Gómez, Castellano, reportando sintonía desde Girón. Familia Silva Gómez. Pelu Triunfo, Jimmy, bien, en la sintonía, saludo a Motero. Hoy esta vaina se está yendo la luz. Seguimos en impacto. No se les olvide que todos los hombres y mujeres que quieran estar bien así, vean. Cámbienme de cámara, cámbienme otro momentico de cámara, vean. No, la otra, la otra. Tener un buen corte y con la rayita y tales y la vaina. Pues vea, lo pueden hacer en dónde, aquí, en Leterier Peluquería. ¿Dónde queda Leterier Peluquería en la carrera 35, 48, 96? Las últimas técnicas en color, en Leterier Peluquería, para que usted pueda aparecer siempre bella. Leterier Barbería también, para los hombres, Leterier Barbería. Y también hay muchas cosas, en cambio, en color, kit de arreglo de novia y otras cosas, en Leterier Peluquería y Leterier Barbería. Seguimos en impacto. En Bucaramanga, ¿cuáles serán las influencias que tienen estos tipos de productos alimenticios, la victoria, la carrera 21 con 48? Parquean los camiones sobre el andén, llaman a uno a las autoridades de tránsito y nunca aparecen ni los policías, ni tránsito, ni nada. Entonces, uno dice, ¿será que están pasando mordida? Es una pregunta, para que mis colegas abogados no se vayan a equivocar, que yo no estoy haciendo ninguna afirmación, sino una duda. ¿Será que están recibiendo mordida o le están pagando algo a los señores de la victoria, a tránsito o a la alcaldía, para que espacio público no les llegue, para que no los saquen de ahí, porque deben estar en zona industrial, ya que generan contaminación al aire, a chimeneas, cuando están fritando chicharrones y los productos y todas esas cosas? ¿Por qué no sacan a esos señores de la victoria y los mandan para la zona industrial? ¿Por qué siguen operando en Bucaramanga? ¿Y por qué siguen sobre los andenes, los camiones, obstaculizando la vía y quitándole el paso a los peatones? Me gustaría que alguno de los periodistas me explicara o nos ayudara a investigar cuáles son las influencias que mueven los señores de productos La Victoria, ubicada en la carrera 21 con calle 48, que todos los días, como ustedes pueden observar, son camiones estacionados sobre la acera, sobre la zona peatonal, ni siquiera sobre la calle, 48 con carrera 21, o qué tipo de influencia tienen con los señores de tránsito, porque nunca pasan por aquí ni sancionan a nadie. Eso es extraño, ¿no? A usted no le parece como raro? Rarísima la vaina. Power Control le da la oportunidad de que si usted tiene un negocio en una tienda, usted pueda comprar los bombillos, las calculadoras, la memoria USB, los teléfonos inalámbricos, los bombillos ahorradores de luz, las linternas de mano y para la cabeza, los equipos de sonido, los controles para cualquier marca de televisor, en todas las marcas, los bombillos LED, las antenas TDT, los ventiladores, amplificadores de sonido. Mejor dicho, ¿usted qué quiere? ¿Qué necesita? Vaya al competidor Paisa local 11 en la carrera 15 con calle 3421, es el número del competidor Paisa, y usted entra hasta el cuarto local al fondo derecho y encuentra al lado derecho el competidor Paisa. Seguimos, vamos a seguir saludando a los televidentes que nos están viendo en vivo. Saludo para Rafael Arisa Sánchez, el médico internista, el doctor Perea, Rafael Perea también está en la sintonía, figuras Eliezer, desde el barrio Los Sauces, Nelson Velázquez, don Mientrega Marina Navas Gómez, también nos está sintonizando en este momento, muchas gracias. Y muchos televidentes, cantidad, no, no sigo saludando porque se me va la noche. Vamos ahora como en Quirón a planazo limpio, los de negro, bien por los de negro, y ojalá la policía no vaya a empezar a joder. Estos no están matando a nadie, sino cogen los ratas, los empelotan y le dan al rabo pelado, pero tabla y planazos para que aprendan a robar, los amarran de pies y manos y tenga papito. Todos los ratas de Giron a los que cojan los de negro, que son un grupito bastante grande, les van a dar. Y ojalá la comunidad no se ponga a grabarlos y no se ponga de sapos, sino a esta gente que está ayudando a erradicar ratas y viciosos, que le sigan dando así a rabo pelado. Escuchemos eso, yo no voy a decir nada. ¡Por favor! ¡No voy a robar y esto va para todos los 6x5! ¡A todos están robando! ¡Ya por favor ya! ¡Ya por favor ya! ¡Vas a robar! ¡Vas a robar! ¡No me voy a volver a robar nunca! ¡No ya! ¡Ya por favor! ¡Ya no vuelvo a robar nunca! ¡Ya no vuelvo a robar nunca! ¡Ya por favor ya! ¡Ah, qué bueno darle a los ratas así! Para que aprendan miserables, le tiran puñal a otro por robarlo. Y hay gente que no hay pobrecitos porque le dan así, también son seres humanos. Sí, son seres humanos que les gusta meterle una puñalada a un ser humano para robarlo. Para robarle por ahí un relojito, para robarle un celular, para robar a las viejitas que llevan los del mercadito, los 500 o los mil pesitos para comprar una leche. ¡Ay, por eso es que hay que darles duro a esos ratas así! No matarlos, pero sí darles lo suyo para que aprendan. Así, felicitaciones a todos los hombres de Negro de Girón que están haciendo un buen trabajo. Y ojalá la comunidad no se ponga de zapa a grabar nada. Si no, hay que grabar a los ratas nomás, a la gente que está combatiendo a los ratas, nada de eso. A mí se me ensució la moto esta mañana con el aguacero. ¿Y qué hice? Pues la llevé a Motor Test Bay. ¿Por qué? Porque sigue en Motor Test Bay el embellecimiento de motos. Allá me lavaron la moto. Lenin Rueda le hizo ese especial embellecimiento en la calle 481859. Y además, ¿por qué? Lo hacen al vapor. Calle 481859, lavado de motos especiales y lavado de motos al vapor. 9 de la noche, 34 minutos. Seguimos en impacto en vivo. 535 capturados por ratas. 298 por lesiones personales. 43 por asesinos. 24 por concierto para derinquir. Y entre otros resultados, es el balance que entregó esta mañana el general Juan Libreros en el desayuno de trabajo y que nos invitaron para mostrarnos todo lo que ha hecho la policía metropolitana de Bucaramanga. Por riñas también, 2.757 comparendos. Capturas en lo que va corrido este año, llevamos 4.063 capturas. De las cuales, pues quise resaltar las principales o por los principales delitos que son capturadas estas personas. Tenemos 535 personas capturadas por hurto a personas, 298 por lesiones personales, 233 por hurto a entidades comerciales, 43 por homicidio común y 24 por concierto para delinquir. Las demás capturas son por otros delitos, tráfico local de estupefacientes, por delitos sexuales, por violencia intrafamiliar, por fuga de presos, para un total, vuelvo y repito, de 4.063 capturas. Hemos recuperado 73 vehículos entre motocicletas y automotores, 11 vehículos, 62 motocicletas. Por recuperación e incautación de mercancías tenemos casos por más de 11 mil 52 millones de pesos. En cuanto a incautación de armas de fuego, en lo que va corrido este año, llevamos 212, de las cuales 191 son ilegales, 21 con permiso. Y incautación de droga, llevamos 334 kilos, entre marihuana, bazuco, clorhidrato de cocaína y base de coca. Qué bien, qué bien, general libreros. Saludos en la ciudad de Medellín a Julián Rueda, periodista de la Feria de las dos ruedas y al igual que al doctor Guillermo Pajón, director de la Feria de las dos ruedas. A mi amigo, por supuesto, un productor de televisión de Nitros TV, a mi amigo John Freddy Osorio en la ciudad de Medellín, quien nos está viendo impacto en este momento. Sandra Martínez, también para Elber Ramírez, para Wilson Plata, Lisbeth Esperanza Gamboa Cano, Lucianero Cogeda Herrera, para, quién más aquí, Zuli Pacheco, Cristian Chacón Álvarez, Yesida Ardira Rincón, Lady Villamizar, una mujer de la Policía Nacional en Cúcuta. También en el barrio San Alonso, Margarita Contreras, doña Margarita, qué buena hija tiene usted, muy pilosa, muy trabajadora, muy responsable. Una mujer ejemplar, qué bien por haber formado una niña así. Me encantan esas madres que le dieron amor a su silla y le enseñaron el sentido de la responsabilidad para que hoy sigan triunfando. Dios va a tener más adelante muchas cosas. Para, ¿quién más? Diego Cartagena, César Pérez en Estados Unidos, en Miami, Rosalba Salceo Pabón, Jaime Torres, Estrella Leguizamón López, Vianey Pabón García, Mario Oliva Cáceres Pérez, José Alexander Niño, Nancy Becerra Salazar, Javier Goyes. En Ecuador, Zuli Pacheco, Lidia Esperanza Gamboacano, Gabriel Garbi Duarte, Zaredida Cuña, en fin, muchos, demasiados televidentes a esta hora nos están reportando sintonía. Vamos con esta bauta, colóquemelo, ¿con quién, Margarita? ¿Cuál? No sé, la mención comercial que tengamos lista. Usted dirá cuál y le jalamos. Usted mándela nomás que yo hablo. Hágale, a ver, no se les olvide que, ¿cuál tenemos? Si no, yo le digo, que en Carbón y Leña, sí, claro. Llegaron los caseritos, carne a la llanera, el sábado hay carne a la llanera, todos los, ah, perdón, sí. Todos los, los sábados carne a la llanera, mañana es viernes de bandeja paisa, no se les olvide, Margarita. Los jueves, mañana es jueves, no importa que, mañana no importa que sea en Día Santo, los Día Santo se abren en Carbón y Leña. 9, 38 minutos, 34 segundos. Bandeja paisa mañana en Carbón y Leña, chicharrón. ¿Qué más tiene la bandeja paisa? Carne molida, fríjoles, arroz, huevo frito y tajada de madura y tajada de aguacate. Ya saben ustedes, en Carbón y Leña, en el Parque Aturbay, esas son las delicias. Una pequeña pausa y después de la pausa vamos a mostrarles los titulares de las noticias que vamos a emitir después de la pausa. Ya regresamos. Este motociclista resultó herido en la carrera 17 con calle 34, cuando un conductor de espar negro de placas MBK310 omitió el semáforo, le pasó por encima las piernas y le partió las piernas al motociclista y se dio a la fuga. Este motociclista viola las normas de tránsito por no hacerle el giro correcto. Se paró antes del semáforo, se metió por el andén para subir por la calle 48 de manera irresponsable. Algún día le van a quitar la moto o se le van a partir las piernas por irresponsable. En Aguach, en Quirón, en barrio Santa Cruz, este rata se metió a robar en un casino y los de negro lo cogieron. Se salvó porque llegó la policía antes de que lo desnudaran, le dieran tabla por el rabo pelado como no hacer con todos los ratas de Quirón. En Aguachica, un contrabandista de gasolina muerto y otro herido, cuando pimpineros quisieron hacerle azonar al ejército que han realizado un operativo contra el contrabando. Se les olvidó que con el ejército no se juega y este es el resultado. El general Librero se refirió al caso de fleteo el lunes en Bucaramanga, en la carrera 27 con González Valencia y el plan semáforos para combatir la delincuencia. En Tona tembló esta mañana a las 6 y 28 minutos de la mañana, temblor que se sintió en los Santanderes y Boyacá. En Tibú y apartado Turbo Antioquia, son las ciudades que tienen menos de 30 mil habitantes, pero registran un alto número de asesinatos. Bucaramanga se ocupa el puesto 14 con 26 asesinatos. Ya regresamos, saludos moteros. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Espobos Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander, cómprele a Espuma Santander. En la perfumería de Químicos y Sabores, usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. 6 pabellones. 37,000 metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas. Ruedas de negocios. Exhibiciones deportivas. Espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Saludo para Carlos Martínez en Girón, quien nos envió un video. No se lo puedo enviar, no se lo puedo pasar, digo. Para informarle que se le volvió a abrir el hueco al alcalde en el romboid del poblado Girón. Lo mandó a rellenar con barro y ladrillos. Llovió y se volvió a destapar Carlos Martínez del poblado Girón. Bien, Carlos. Bien, por reportar sintonía y enviarme todas esas infracciones. A mí no me manden ni saluditos, ni pendejaditas, ni cadenitas, ni oraciones. Nada. A mí mándenme fotos o videos de ratas de accidentes al Facebook y al WhatsApp. No se pongan con maricadita ni con pendejadita porque eso no me gusta a mí. Saludos. Edison Godón, Guarín. Hugo Joya. Carola Morales en Campohermoso. David Santiago. Joana Hernández Pabón. Silvia Pilonieta. Cristina Castillo Pilonieta. Marina Navas. Uf, qué cantidad de televidentes. Yumara Gonaga Carmona. En Barranquilla. Y Vanessa, su hija, también nos están sintonizando. Saludos, motero. Veamos. Esta mañana se me puso negra la pantalla del celular. Ah, no, ya. Ya volvió, ya volvió. Es que está lento el celular. Mire, en la calle 34 con carrera 17 esta mañana cuando empezó el aguacero en Bucaramanga, un desgraciado de un automóvil SPAR de placas MBK 310 bajaba por la 34 y al llegar a la 17 se comió el semáforo en rojo y arrolló a este señor motociclista y le fracturó las piernas. Escuchemos un momentico lo que dicen allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, boludo! ¡Gracias! ¡Gracias! Veamos, no se les olvide que el consultorio odontológico familia tiene odontología especializada, hay las cajas de dientes o lo que los odontólogos llaman la prótesis fija para que los abuelitos que les han caído todos los dientes no besen de para adentro, sino manden los labiacitos de para afuera cuando vayan a dar un besito porque les queda toda la boquita arrugada. También para que las niñas bonitas no tengan los dientes como una pelea de perros, sino que los dientes cruzados de un lado a otro, sino que sean dientes parejos, bonitos. También para que los niños les saquen las curaciones y tengan una buena salud oral. ¿Dónde está ubicado el consultorio odontológico familia? En la carrera 17 con calle 51, teléfono 317-472-3923 para que usted separe su cita o a este número fijo mejor, 670-2594. Bueno, no mire, yo todos los días no saludo a los mismos, no jodan, no molesten, una sola vez en cada programa, el resto no me molesten, que hay muchos televidentes. Pero todos los días que saludos para este, para el mismo no, no molesten, porque hay que saludar a muchas personas. Una vez al mes que me escriban está bien, mientras tanto sigan viendo el programa. Este motociclista viola la norma de tránsito. Ponga el video, pero párelo donde él hace. No, mire, donde comienza, mejor dicho, Margarita, donde comienza, vea, un poquitico más atrás se puede. Bueno, mire usted, esta es la carrera 27 de norte a sur, antes de llegar al parque Turbay con calle 48. Por donde va subiendo el bus en la calle 48. ¿Qué hizo este desechable motociclista? Pues se mandó por el andén ahí donde está este motociclista de azul. Y para evitar hacer la vuelta, mire lo que hizo, se subió el andén y cuando el semáforo le ha cambiado de una vez, empezó a subir, vea usted, se bajó del andén. Qué miserable, ¿no? Esos parecen ratas, actúan como delincuentes. Hagamos lo correcto, porque tenemos que hacer como los ratas que violan la ley. Los delincuentes son los que violan la ley, las personas buenas no, las personas que somos respetuosas de la norma no. Y es como señores policías de tránsito. De ahora en adelante, con tantos como no hay pico y placa, no se pongan ustedes que a pitar cuando hay un carro mal parqueado o una moto mal parqueada. No, tómenle la foto, háganle comparendo y si es posible traigan las grúas, llévenselos. Pero uno, como conductor, al adquirir un pase, al adquirir una licencia y firmar, adquiere uno el compromiso de respetar las normas de tránsito. Y sabe uno que eso está mal hecho, entonces llévesele, póngale el cepo, sáquale la fotomulta, haga lo que sea, lléveselo a la grúa. Pero el que tenga el carro mal parqueado y en vías públicas, sobre todo en horas pico, en la carrera 27, la 33, la 36, la 45, la 21, la 22, llévense esos vehículos. Porque eso quiere decir que hay conductores que son totalmente irresponsables y así no podemos seguir en esta ciudad. Vamos a saludar a más televidentes que a esta hora nos están sintonizando. Bueno, sí, señor. Saludos a esta hora para... Ah, bueno, no sé. Yo estoy ocupado ahorita, no puedo responder nada. Para, ¿qué más televidentes? Andrés J.H.R.Z., del Club Apache, Bucaramanga. Andrés Julián, Andrés Julián, claro que es mi amigo. Olga Lucía Peñalosa, en Girón, Giovanni Hernández, Pabón también. Saludos desde Brasil, David Santiago. No creo que esté en Brasil, ¿o sí? Bueno, de todas maneras, saludos. Vamos a creerle, vamos a... A la presunción de buena fe que tiene la gente. En Girón, en el barrio Santa Cruz, este otro rata se salvó de que los de negro le dieran la planera porque en el momento en que atracó a un casino, llegaron los hombres de negro, pero enseguida llegó la policía. Si no, me lo empelotan y le dan tabla por el rabo pelado. Esta es la ratica que me metió al casino a robar. Yo sí lo vi, aquí abajo en México. Y yo me tocaba en el cuadro de la puerta 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 de la puerta. ¿Pero lo no? ¡Obvio! No, 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 no. ¿Qué? Sáquelo por acá, sáquelo por ahí, sáquelo por ahí. ¿Aquí que está más bajito, Jucho? ¿Aquí que está más bajito? Písela, písela ahí para que le salga ahí. Que tenía la ratica allá. Acabo de atracar un casino acá en Girón. Estamos en el barrio acá, Santa Cruz. Acá fue capturado por los compañeros y nosotros. Acabo de atracar un casino acá en el barrio. Acabo de atracar un casino acá en Girón. Y patica también le pueden dar, ¿no? Escuchen, escuchemos, escuchemos un momentico. No, ya, por favor, ya. Ya, por favor, ya. Vas a robar, vas a robar. No, no voy a volver a robar nunca. No, ya. Así, así. Ya suficiente. Pero así es que deben darle a todos los ratas. Porque si los papás no le dieron juguetes de chiquito para que aprendieran a hacer lo correcto, las cosas bien, de grande también hay que darles tablas a que le pongan las nalgas así moradas. Pero duro para que no se puedan sentar ni se puedan ponerse a robar. Porque esos desechables, esos desechables miserables golpean al que sea y le dan al que sea. Se me quedó la continuidad, Margarita. ¿Con qué vamos? En Aguachica, mire estos pimpineros, contrabandistas, el ejército realizaba un operativo, muéstrenmela, contra el contrabando en Aguachica. Ah, pues los pimpineros se las dieron de arrechos y a tirarle piedras y a agredir al ejército. Pues reaccionaron los soldados y dispararon a aire plomo y mataron a un pimpinero y al otro lo dejaron herido. Y aún así, habiendo muerto, seguían ofendiendo a los soldados y seguían intentando agredirlos. Escuchemos el video. ¡Ey, marica! ¡Le dieron el herido! ¡Se me va a morir ahí, cuan! ¡Ah! ¡Marquemos a ese mar, marquemos! ¡Ay, marica! ¡Le dieron, le dieron, marica! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Se ponen a la fuerza que le han herido, hombre! ¡Ah! ¡Le dieron! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Lo mataron, hijueputa! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Te vas a embalar! ¡Te vas a embalar, hijueputa! ¡Te vas a embalar! ¡Mataron, marica, cuan! ¡Sí, marica! ¡Lo mataron! ¡Ey, marica, lo mataron! ¡Ey, busca, álmenes! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron, hijueputa! ¡Lo mataron, manica! ¡Qué manes! ¡Venga, vaya, vaya, vaya! Bueno, qué bien por los hombres del ejército. O respetan a los uniformados, a nuestro glorioso ejército nacional, o se joden. Porque, ¿cómo así? Ah, entonces hay que dejar que vendan droga, que vendan marihuana, que vendan contrabando. No, para eso las estaciones de servicio pagan. Para eso la plata que se recoge de sobretasa la gasolina es para tapar los huecos, para arreglar vías. Pero no que vengan a irrespetar a los uniformados. Si no les enseñaron a respetar desde chiquitos en la casa, pues van a tener que respetar a la mala. A los hombres de nuestro glorioso ejército nacional no los tocan. A ninguno hay que respetar a la autoridad. Ahí están las consecuencias. Porque si usted está pensando en irrespetar la ley y respetar la autoridad, mire que tiene que pagar las consecuencias hasta con la vida, para que aprendan a ser miserables. Y no hacer esas cosas de agredir a nuestros uniformados, de agredir a los jueces, de ofenderlos. Fuera de que allá le habían dado, y si vieron como que se embalaron, se embalaron, ¿por qué? Están uniformados, quisieron hacerle a su nada, quisieron agredir a los soldados. Que no se dejaron en otro cuento. Entonces, ay, que tienen piedras, huyeran a soldados, maten a un soldado. Y que quedan ahí, que no, que por los derechos. Nada, ¿cuál derecho? Dele, hijo de madre, así, para que aprendan a respetar. Saludos para Andrés Hablalechimotos, que los hombres de Yolombó, Antioquia, que están en la sintonía. Todos los yolombinos. A Silvia Castillo Pilonieta, Maralili Rugeles, Hernando Méndez Rodríguez y la Fabiolita, también nos están sintonizando. ¿Con qué vamos, Margarita? Con Suzuki. ¿Por qué es que Suzuki le da la oportunidad de que usted compre motocicleta nueva? Si usted tiene una moto de cualquier marca, en cualquiera de los concesionarios Suzuki de Santander, usted puede comprar la B125, 6 millones 390 mil. Puede comprar esta otra motocicleta, la Gitzer SF con carenaje, que moto tan rápida, tan buena, 150 centímetros. 7 millones 495 mil. La guerrerita de siempre, la dura para cargar, la que tiene mi amigo Fernando Suárez en Barbosa, que se la compró aquí en Suzuki de la carrera 15 en Mundo Cross. En la GN 125, 4 millones 395 mil pesos. En cualquiera de los concesionarios Suzuki, en la carrera 27 con Avenida González Valencia, en Bucaramanga, carrera 15 con calle 24, donde Edgar Cañas, donde Fernando Burillo. Veamos cómo en General Libreros se refirió al caso de fleteo el lunes en Bucaramanga, en donde unos ratas robaron a un cliente bancario. Los robaron, pero el cliente bancario los persiguió y los cogió a tiros e hirió a uno de ellos. En estos eventos, en Bucaramanga, el 85% corresponden a casos de intolerancia social, riñas, y es allí donde llega la policía del cuadrante en el momento de la acción y logra capturar a las personas que cometieron el hecho y la incautación del arma, ya sea de juego o el arma blanca. Allí han resultado muy positivos el plan semáforo, porque definitivamente se ha controlado, aunque anteayer vimos un caso de fleteo o de un tiroteo que se presentó a la 27 con González Valencia, que a pesar de ese clon semáforo de las requisas, hay sujetos en modo que siguen armados. Sí, lógicamente, lógicamente, y se presentó este caso, correspondió a un hurto a personas. La persona a quien le cometieron el hecho llevaba un arma de fuego y pues reaccionó, por eso se presentaron los disparos. Pero los planes que usted menciona han sido muy efectivos, y tal como lo mostraban las estadísticas, la reducción en lesiones personales ha sido muy importante. El indicador muestra un resultado muy satisfactorio de reducción en cuanto a lesiones personales. Asimismo, ha sido muy importante la aplicación del Código Nacional de Policía que nos ha permitido atender oportunamente estos casos. General, hablemos de los índices. Qué bien con el general Librero. Saludos para Caterina y la paisita que también nos está sintonizando. Muchas gracias a todos los televidentes que están conectados en impacto. Aquí tenemos otros. Antes de irnos, Yesenia Alarte, Luis Galvis. Lo mismo que para Johnfredio Osorio Vázquez en Medellín. Ya lo saludamos, ¿no? Y a otros paisitas en Medellín. Bueno, muchas personas que también nos están sintonizando. Uy, se nos acabó el tiempo. Las 9 de la noche, 59 minutos, 47, 48 segundos. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga, que tengan feliz noche y nos vemos. Dios quiera que mañana nos veamos a través de aquí en el Facebook del Impacto. Dios les bendiga. Saludos moteros, dos al pecho, uno arriba. Mira, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.